bueno pues aquí estoy con mis uñas arregladas con los pies en un color clarito y con mis picaduras que me ha picado aquí unos moquitos os voy a enseñar el color que me he puesto este en este caso es de la marca rímel no le estoy haciendo propaganda solo para que sepáis el color que es y podéis encontrar en el canal de angélica gonzález pues en youtube pues muchas cosas importantes del mundo de la belleza como puede ser en este caso como arreglarse una los pies masajes el mundo de la belleza es muy amplio y con esa amplitud tengo muchísimos vídeos y todos los que quedan por venir maquillajes masajes todo un mundo de la belleza así que os espero en el canal hasta pronto suscribiros si queréis no perderse nada todo un mundo de la belleza y Gracias.